Música Llegaste a tu casa y te tiraste en la cama Pelaste el celular porque el vicio te llamaba Entraste y revisaste el registro de batallas Un gremio te está matando y vos no podes hacer nada Revisaste tus defensas para ver tus resultados Y diste con que todos te la habían reventado Asustado investigaste con los dedos congelados Y descubriste que los sargentos los habían arrasado Bienvenido guacho Este gremio legendario Con mucha buena onda y con miembros muy copados Sin requisitos ridículos como su gremio Es agrandado solo con memes de los simpsons Y compromiso voluntario Con Mara la cabeza en la cima de la escena A.K.A. Ubicurvas Ella es la líder suprema Pao un co-líder La defensa es su tema Dar signos en el juego Te partes solo con Emma Y Reiner es Adrián Con una suerte que destella Que de un desconocido Te sacan 5 estrellas Así es negro El gremio con más flow Nosotros somos los sargentos migos El mejor gremio argentino Si se cruzan en nuestro camino No hay chance de que salen vivos Y si somos los sargentos miga Representando argentinos Los mejores de toda la liga Apuntamos para estar arriba Sin regla ni castigo Somos range 1 activo No como esos ingredientes Que se venden por puntitos Se creen competitivos Pero solo son gorditos Que con una estrella roja Se suben al caballito Somos leyendas Pero el estrés en de subir Paso a paso Progresos cadenas Seguimos creciendo Quebrando defensa No importa los requinidos Tu moestra Usas 5 estrellas Pensate en estrategia Hacés lo que quieras Pero no te mientes Sabes que no hinches Y no das ni un empate Mejor alejate este gremio Te parte Dale que va Y dale que va Te sube el miedo Y te regagas Te timen las patas Batalla no das Y los puntos de defensa Vos no regalas Jaja negro Doble tempo Es que somos los sargentos miga El mejor gremio argentino Si se cruzan en nuestro camino No hay chance de que salgan vivos Y si somos los sargentos miga Representamos argentinos Los mejores de toda la liga Apuntamos para esta hora arriba Yo si sabe El más copado El que encabeza El listado De los pibes De este gremio Que me deben El asado De esta maxi Que es Sikari El autis De Spanker Que sin ponerle Pondas Se dos en el ataque Esta Juan Que cuando habla Se piente bien tranqui Tirando chamuyo Te explica mil cosas Sin cómo Ni punto No le importan Los chanchullos El mati Que mande Los largos Parece que Todo mamate Con chullo El Brian Pechando Si te das vueltas Te clava Los suyos El Gabi Reduce El burro De un turno Se van pa' lo oscuro El miniscote Del seba Farmea En el gremio A todos Le da un garche De uno A Walter Kira Te pone en la mira Dispara una bala Te deja bien duro Si a vos Te tocan los huevos Somos los sargentos Te rompo mi culo